La gente tiene que tener en claro que el 22 de noviembre elegimos dos modelos de país. Uno, que es el de continuar y profundizar las políticas públicas de inclusión, entre las cuales está el Plan Fines, que esta convocatoria ha sido realizada por profesores y delegados de los alumnos de cada uno de los 45 cursos que tenemos en la costa, donde no hay ninguna duda que la única forma de garantizar que el Plan Fines, que los patios abiertos, que todos los programas de inclusión, las orquestas infantos juveniles, los CAI, los CAJ, todas esas políticas de inclusión de los últimos años han sido producto de las demandas populares, pero de un gobierno que supo interpretarlas y que supo plasmarlas en derechos. Y que esos derechos, el pueblo se tiene que empoderar de esos derechos y tiene que defenderlos. Para nosotros estamos absolutamente convencidos que no debe haber ninguna duda en que esos derechos se defienden únicamente con Scioli, presidente, el 22 de noviembre. Y esto lo han expresado hoy docentes, alumnos y todos los coordinadores de Fines en este lugar. Bueno, las adhesiones que se han leído reflejan ese acompañamiento y esa convicción. Y bueno, nosotros vamos a redoblar los esfuerzos en esta última semana para que aquellos que aún dudan, aquellos sectores populares que aún dudan, que aún la influencia muchas veces nefasta de los medios masivos de comunicación nacional que tratan de confundir y que hablan de un cambio como si fuera algo alegre, que el único cambio es continuar con estas políticas de Estado y profundizándolos. Pero bueno, que esto únicamente se va a lograr con Scioli, presidente. Se están realizando convocatorias en todos los lugares y diferentes programas que están haciéndose oír, haciéndose escuchar. Hoy, casualmente, nuestra orquesta Infanto Juvenil de Santa Teresita ya lo ha hecho, lo va a hacer ahora en unas horas la Orquesta de San Clemente, pero hoy es una jornada donde las más de 150 orquestas y 150 coros que están en todo el país están haciendo oír su voz con lo que saben a través de los instrumentos o a través de la garganta, reclamando también la continuidad de estos programas, que son programas de nivel nacional y que mucha gente no lo sabe, han sido cerrados, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, quien va a ser, por ejemplo, la gobernadora, que hasta actualmente es la vicejefa de gobierno de la ciudad, es un gobierno que ha cerrado 20 orquestas Infanto Juveniles, que no ha permitido el surgimiento de los fines en la Ciudad de Buenos Aires, que ha bajado el presupuesto educativo para las escuelas estatales, que no ha construido una sola escuela en 8 años y que, bueno, este es el futuro que nos esperaría si la nación quedara en mano del mismo signo político. Me parece a mí que si realmente se llega a concretar, es un atropello que se va a producir a los derechos conquistados de muchos ciudadanos para seguir adelante. Llegará el momento en el cual, a lo mejor no hagan más falta, los fines, cuando todos podamos lograr que ese 30 y pico por ciento que todavía falta de jóvenes para que completen sus estudios secundarios, en algún momento lo puedan completar, aunque es obligatorio tener los estudios secundarios. Así que yo creo que es una pena que si el gobierno de la provincia va a plantear esto en adelante, me parece bueno que se planteen estas cuestiones de reclamar sus derechos, porque ha sido una conquista que ha llevado mucho tiempo. Antes estaba la escuela de adultos, pero bueno, hoy se le ha dado otra agilidad, otra manera de poder contemplar, otra manera de poder adaptarse a los tiempos de los alumnos y también, no solamente que sepan tan estrictamente todas las cuestiones, sino que puedan comprender, que puedan entender, que sepan comprender un texto, que puedan saber la matemática, que puedan saber todas las cosas que le hacen a la vida. Y después en secundario, ellos en los estudios técnicos van a ir completando todo su cuestión, así que por eso creo yo que mi lugar es estar aquí acompañándolos frente a esto, ojalá que esto no se llegue a concretar y que esta lucha que se viene dando se pueda conquistar.